Te juro que no puedo yo creer que me hayas engañado así mujer Si tú me hubieras dicho la verdad que nunca me quisiste que matar Siempre creí en ti, nunca dudé de tu amor Hoy tarde cuenta me doy que me engañabas, que burlabas de mí Tonto de mí creí, como niño inocente creí Hoy tú me dejas así, en los muros y luz que seguir Voy a llorar y no sé por ti, pero algún día tendré que olvidar Y quedará como sueño y febril, tanto dolor que yo siento por ti Voy a llorar y no sé por ti, y al Dios eterno le voy a pedir Que te perdone y que cuide de ti, y que no vuelva a saber más de ti Voy a llorar y no sé por ti, pero algún día tendré que olvidar Y quedará como sueño y no sé por ti, y al Dios eterno le voy a pedir Que te perdone y que cuide de ti, y que no vuelva a saber más de ti Voy a llorar mil noches por ti Voy a llorar por ti Voy a llorar 30 Gracias.